arañas saltarinas quién es este sujeto que se balancea por la ciudad igual que yo oye tú espera quién te crees que eres que haces balanceándote por mi ciudad yo soy el demonio de hell's kitchen hola qué tal amigos como han estado espero que muy bien el día de hoy como pueden ver aquí en sus pantallas tenemos a daredebol de la colección marvel legends del año 2017 para armar a la figura que están viendo aquí en sus pantallas al spdr que era la figura de un universo alterno pero pues bueno ya no lo tenemos aquí podemos observar que así luce por detrás el empaque como pueden ver las protecciones que le ponen en los centros comerciales pues lo arruinan en cierto modo y lo hacen ver un poco más feo pero bueno aquí lo tienen aquí es donde venía el brazo de esa pieza para armar y pues como ya están observando este es un traje alterno que ha usado desde vol durante los años el maestro de las artes marciales matt murdoch se enfunda en su traje negro para luchar contra los villanos de hell's kitchen como terrible que les parece si lo vemos fuera del empaque y bueno amigos fuera del empaque pero aún en el blister pueden observar que así luce la figura incluye un par de manos extras y por la parte trasera tenemos lo que viene siendo esta arma que es muy parecida a un un chacú pero con una cuerda bastante larga que es la que él utiliza para poder afianzarse de diferentes lugares y como ya estamos observando pues vean así luce ya fuera del empaque se ve bastante bien se ve muy bien tonificado me encanta la tonalidad que maneja esta figura algo que me encanta de esta figura es esto las botas son diferentes a las que de por sí hemos visto y los guantes de vendaje lo que lo hacen lucir un poco más como un luchador callejero por default viene con estas manos para sujetar que ahí es donde vamos a poner justamente esto que viene siendo su arma y su herramienta al mismo tiempo para poder trasladarse por las grandes avenidas por encima de los edificios el cual como pueden ver pues está bastante simple incluso esta zona parece que quisieron poner un grabado como si fuera cuerda pero pues siento que no les quedó muy bien en fin pues aquí lo tienen así luce él con este artefacto y ahora aquí lo podemos ver con las manos en forma de puño que acompañados de estos guantes de vendaje pues se ve bastante bastante impresionante la verdad es una muy buena figura y si nos vamos a las articulaciones pues pueden ver que gira perfectamente bien la cabeza vean sube y baja bastantísimo es una de las mejores figuras articuladas en el cuello vean que gira bastante bien los brazos abre todo esto los brazos al frente lo cierra todo esto tiene el giro en el bíceps articulación doble en los codos giro en la muñeca también podemos hacer que haga este movimiento aunque es ligero pero vean es bastante funcional puede doblar todo esto al frente y doblar solamente este poquito hacia atrás tenemos este giro completo en la cintura todo esto es lo que abre hacia los lados de atrás hacia adelante tiene más flexibilidad giro completo en la zona del muslo todo este doblez en la rodilla giro completo en la zona alta de la bota arriba abajo en el calzado y también puede girar sobre sí mismo la figura alcanza 16 centímetros de altura exactamente lo que está cerca de las 6 pulgadas y un cuarto así lucen uno al lado del otro de herdebol en su traje negro y de herdebol primera aparición como pueden ver la variedad en el diseño el esculpido prácticamente es el mismo pero los pequeños detalles como los guantes y las botas son las que están cambiando a parte claro de la coloración así se ve a lo del hombre araña y de la interna verde al lado de jimán y también de jimán al lado de jim kassama y de río por último al lado de krillin y de guri y bueno amigos por mi parte esto ha sido todo por hoy espero que este vídeo haya sido de tu agrado y de ser así recuerda que puedes suscribirte dejarnos tu like e incluso activar la campanita para que pueda seguir recibiendo más contenido como este por mi parte me despido pásensela muy bien